hola amigos les saluda youtuber nicaragüense con ustedes aquí haciéndole este vídeo en el área de pasadina como se lo había mencionado anteriormente en uno de mis short videos uno de los vídeos cortos aquí estamos en la calle preston avenue y la vista road para los que viven en pasadina ya más o menos conocen donde ando por donde ando aquí en estas calles bonitas del área de pasadina texas mire hay área verde árboles bonitos hay muchos árboles aquí es la ciudad de pasadina texas donde están las plantas químicas pero están más allá más acá para donde voy yo rumbo al norte buscando el 225 por esa área el freeway 225 el highway la carretera mire ahí está un chick-filet training center ahí ahí donde entrenan a las personas de chick-filet qué cosa mire pasadena training center de pasadena aquí en la de los restaurantes chick-filet tienen muchos negocios aquí pequeños en pasadena está la de kerry miren qué rico para las personas que van viendo verdad y de eso se trata el vídeo de youtube pero nicaragüense para que usted pueda ver enfocándoles a ustedes negocios compañías quizás más que alguien alguno anda buscando trabajo algunas cosas o viendo por ahí me dijeron hey tú estuviste salida en tal parte y mire tal lado me pueden mandar la dirección y así sucesivamente se ayuda a la comunidad latina comunidad hispana en este país taquería campo azul aquí sobre la preston preston avenue bueno ya llegamos aquí a la oca venido doblamos aquí nos salimos de la preston un cuarto de mía vamos a llegar a esta compañía que se llama el plan en una compañía ya ya es una compañía grande no sé exactamente qué es lo que hacen pero vamos a averiguarlo